economías de los domicilios, de las casas de familia, concretamente comercios, pymes, etc. Bueno, cierto alivio viene en relación con los precios de lo más esencial que son los alimentos. Martín Bonadeo está con nosotros, es el director de Muy Barato. ¿Cómo estás Martín? Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, y tu empresa firmó un convenio con respecto a los precios, que me gustaría que contaras un poquito más en detalle de qué se trató. Bueno, en estos días fuimos invitados por las autoridades de la Secretaría de Comercio de la provincia a adherirnos a un plan que tiene en la provincia de precios, no es ni cuidados, ni corajudos, ni nada, es precios santafesinos, bueno, que significa adherirnos a un compromiso de no aumentar los precios por unos 90 días por encima de ciertos límites. Generalmente nosotros estamos abajo de estos límites con holgura, esperemos que podamos respetarlo y la idea sería justamente firmar los contratos para respetarlo. Exactamente. ¿Cuál sería ese límite? Es decir... El límite depende de cada precio, de cada producto, ¿no? Pero bueno, sí, los fines fideos son 800 pesos, no recuerdo, la leche creo que es 1000 pesos y tiene como una lista que está en una página web que se llama Precios Santafesinos y ahí se pueden chequear los precios a los cuales, como repetimos. En principio se había hecho para Rosario y Santa Fe y en esta zona no había nadie, nosotros contamos hoy en día con las 12 sucursales en la provincia, en Rufino, en Firmat, en Casilda, en Teodelina, en Villa Cañás, San Lorenzo, no recuerdo qué, bueno, Merado Tuerto, obviamente. Así que bueno, de alguna manera cubríamos un espectro que la Secretaría de Comercio no tenía. Antes de llegar a esto, Martín, ¿cómo notaste vos el devenir económico en tu comercio? Y nosotros notamos en noviembre y diciembre, bueno, lo que notó todo el mundo, un aumento grande en los productos nuestros, diciembre fue un aumento de un 45% en los productos básicos, pero bueno, ya nos damos una desaceleración en enero de aumentos de un 13% y ya febrero, un 8% y marzo, un 4% en alimentos. Obviamente la inflación siguió alta porque aumentaron servicios públicos que antes no habían estado aumentando, pero claramente en el tema de alimentos se ve una disminución importante en la inflación. En diciembre el movimiento fue rarísimo, así que nadie te quería vender, te vendían, pero vos pagabas, pero bueno, era toda una cosa muy rara. En enero todo el mundo miró a ver qué pasaba. En febrero ya empezaron a llamar, a ofrecer cosas caras y en marzo empezaron a vender algunas cosas caras y algunas ofertas de verdad. Y bueno, está viéndose por lo menos en este tema una competencia que creo que es sana, que se ve claramente, yo no sé si será porque estoy como imbuido dentro del negocio, pero me llegan de todas las cadenas como ofertas medias fuertes en todos los medios electrónicos. Ahora, eso es porque, digamos, vos te moves en un ámbito que no tiene tanta relación con ciertas conductas, ciertas presencias oligopólicas o monopólicas en el tema de alimentos. Vos te moves en un ámbito más amplio porque, como lo demás, en los lugares tradicionales pareciera que la cosa no es tan así. Bueno, en principio está habiendo, está empezando a haber una disputa entre, bueno, entre nosotros que somos los que llevamos los productos al consumido final y aquellos que lo producen, ¿no? Entonces uno nota que inclusive es una cuestión mundial, no sé si van a estar en el tema, pero hay un conflicto, por ejemplo, entre PepsiCo y Carrefour a nivel mundial, Francia, España, qué sé yo, donde se negaron a aceptar los precios de esta gente y se negaron las cadenas. Y está habiendo como una sustitución en las grandes cadenas por marcas propias. Las grandes cadenas se vieron disminuido muchísimo la cantidad de gente que iba, que en general se ha ido a nuestro negocio, porque se acabaron los precios cuidados. Estos precios cuidados los obligaban... Están denostados, ¿no? Claro, sí, se obligaba a subsidiarlo al productor y de esa manera tenían unos precios cuidados en las grandes cadenas. Estas cadenas accedían, mientras que pequeños almaceneros u otras cadenas, nosotros no podíamos acceder. Solo accedían las grandes cadenas y solo las grandes marcas. Es decir, no había un pequeño productor de media luna de firmar. Claro, exactamente. Bueno, eso al cortarse, los precios en los supermercados se vieron aumentados mucho más que en nuestros negocios, ¿no? Claro. Entonces el impacto fue mucho mayor a nivel de la gente. Yo creo que el impacto se notó y la gente empezó a buscar otras alternativas y, bueno, están bajando los precios de algunas cosas. De lo que yo me acuerdo últimamente, el azúcar es una de las cosas que está bajando, lleva a estar a mil pesos al público y está en 700 pesos, pero está ofertada, digamos. Llaman para venderte azúcar. El aceite, por ejemplo, se está vendiendo. Hay otros productos que no. No sé cómo. El otro día estaba viendo una encuesta que se hizo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se demostró que ante la escalada de los precios se accedía a segundas y hasta terceras marcas, pero que además la gente, al preguntársele, decía no solamente la compro porque es más barata, sino porque confío en que el producto es de, por lo menos, equivalente calidad a uno de primera marca, que sale el 40% más. O sea que hay también un cambio en la conducta del comprador, del consumidor. Sí, y si bien nosotros estamos inmersos en un problema puntual, la Argentina tiene un problema puntual, también lo que nos está pasando en política tampoco es tan puntual. Si uno mira en el mundo, hay otros políticos que tienen una política similar, el caso del box en España, el caso del húngaro, el caso del brasileño. Y en el tema también de los consumos masivos, como te explicaba recién lo de PepsiCo y Carrefour, también hay fenómenos que son mundiales. Hoy hay un porcentaje grande a nivel mundial que compra el más barato. Compra el producto más barato y se anima a probar otras marcas. Eso también es lo otro que pasa. Normalmente uno consumía determinada marca de por vida. Exactamente. Esta leche es la que consumo yo y es la que me daba mi mamá. Sí, sí, sí. Hoy en día, bueno, esto vale un 40% más. Pruebo la otra. Y en muchos casos esa prueba está como que voy a decir, ¿por qué voy a pagar el 40% más si es la misma mercadería? Y en general, en general, es la misma mercadería. Yo he sido productor de alimentos y, bueno, vos posicionás, depende el mercado al que vas y en eso ves cuál es el precio. El caso más conocido es el caso de una empresa de aquí, cerca de Rosario, que hace enlatados. Ellos hacen enlatados y los enlatados son los mismos. Tienen 75 marcas. Y yo me he fijado, en esto hay un secreto, no es un secreto, pero bueno, cada fábrica tiene una cosa que se llama RNE, el Registro Nacional de Empresas. Para una empresa es muy difícil elaborar dos o tres calidades, digamos, pero entonces ellos tienen, yo he ido a la fábrica, tienen galpones y galpones de latas sin la etiqueta. Entonces me voy y le decís, bueno, pistrito, pis, arveja, pistrito, va, muy bien. Y me hacen a mí, bueno, ahí, bonadeo la gran arveja. Bueno, y le hacemos la. Y es interesante ir a algunos supermercados masivos y encontrarse que ese RNE, que es la misma lata, vale un 60 o un 70% más entre una marca y la otra. Generalmente el referente está abajo, que ese va a ser el más bajo, y el que quiere que compre hasta la altura de los ojos. Entonces, yo le comento, cierto es evidente, un ejercicio de fijarse en la lata de arveja, por ejemplo, porque no hay tantos fabricantes de hojalata en Argentina, que miren abajo y arriba si el RNE es el mismo. Compren una lata de cada uno, fíjense la diferencia de precio, abran las dos, yo, bueno, soy medio. Bueno, claro, medio obsesivo. Sí, y hagan la prueba. Hay un lugar en una página que se llama Quién lo fabrica, y ahí van a poder ver también lo que les estoy diciendo, que es eso, el puré de... ¿De tomate? No, no, de papa. Ah, el puré. El mismo fabricante que nos hace a nosotros una... Lafken, se llama una marca absolutamente desconocida, le hace a todas las primeras marcas, le hace a Mackey, la misma mercadería, porque es muy complejo. El fideo nosotros vendemos, un fideo sol pampeano, fenómeno. Es la misma fábrica que le hace a Nor. Y miren el RNE nuestro, miren los dos, comparen los dos, mezclenlo, y van a ver que no hay ninguna diferencia, y van a ver que uno cuesta el doble que el otro. Entonces muchas veces esa cosa, que bueno, obviamente hay que pagar la propaganda, hay que pagarle a Tinelli, hay que pagarle a todo esto, la propaganda que te hace Unilever acá. Exactamente. Acá. Para ver la diferencia, ¿no? También Martín te pregunto, en otros países, Francia, Inglaterra, hay un límite en la ganancia. Es decir, aquí a veces se les va la mano, ¿no es cierto? En el porcentaje de ganancia. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. No hay un límite, el límite se lo da el consumidor, pero con precios estables vos sabés cuánto vale la leche. Hoy en Argentina es difícil saber hasta el, cuál vale la nafta. En cualquier lugar del mundo, a cualquier persona que tiene un auto, uno le pregunta cuánto vale la nafta, y todo el mundo sabe cuánto vale la nafta. Más, en general, saben cuánto vale el kiloguat de energía. Es una cosa que es un dato, no digo que todo el mundo, pero es un dato que se conoce. Entonces, bueno, con estos temas de inflación se perdió un poco el ejercicio este y comparar precios. Yo creo que una de las cosas que está pasando ahora también es esto, se pueden comparar los precios un poco más. No es que esté a favor de este sistema. Digo que la inflación engaña a cosas por algo no es que todo el mundo prefiere tener inflación, prefieren no tenerla. Lo que es interesante en nuestros países, sí, es esto que te contaba antes. Hay instituciones gubernamentales muy creíbles. Entonces, por ejemplo, en España se mide la calidad, institutos de industriales miden la calidad y te dicen, por ejemplo, hay un famoso caso de una cadena que se llama Mercadona que sacó una crema antiarrugas. Una crema antiarrugas que valía 100 euros. ¿100 euros? Sí, en una marca conocidísima de productos. La de ellos valía 5 euros. ¡Epa! Hicieron un comparativo de calidad y la de Mercadona salió primera que la de Lancôme, por ejemplo. Entonces, es interesante porque uno mira esos estudios y dice, che, este fideo tiene más cosas, tiene huevos, tiene... Y no es el de uniléver. Entonces, creo que esa confiabilidad en los organismos públicos que solo lo pueden hacer los públicos... Bueno, pero ahí vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Aquí se está apostando a la desaparición de esos organismos. En España es un organismo del Estado. Sí, 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 por eso me parece que ese tipo de cosas es importante y sobre todo la gente confía en lo que no te sirve cuando la gente no confía. No confía. No confía. Como cualquier cosa es... Nada, uno va a un médico y si no confías en lo que te va a decir, la verdad que no tiene mucho sentido ir al médico. Y en esto es lo mismo, si uno no confía en que el índice de inflación realmente refleja lo que uno dice, no sirve mucho el instituto. Creo que es importante que un país confíe en sus instituciones, es parte del país, digamos, cómo uno va a confiar en sus instituciones. Es decir, las cámaras de diputados son representantes del pueblo. Y esto es así, en una democracia es así, a uno le puede gustar más uno o el otro y hay un momento para decidirlo y es un momento de la elección y cada uno tiene su corazón. Así es. Ahora, te pregunto Martín con respecto al tema este de la caída de los precios y todo lo demás, ¿qué rol le cupo y le cabe a la recesión? Absoluto. Absoluto. Es decir, esto no es posible si no es con recesión. Y la recesión, yo creo que la macro va a cerrar, yo creo que la inflación la van a bajar, pero creo que se va a hacer con recesión y con desocupación. Es medio como que, yo por lo menos lo que entendí de economía, no se va a poder hacer una cosa sin la otra o por lo menos esta gente no lo piensa hacer de otra manera, seguramente había matices y cosas, pero claramente las cosas van a bajar de precio porque la gente no las va a comprar y cuanto más se decida a no comprarlas y a elegirlas, más va a pasar. También es cierto que en cualquier lugar del mundo existen leyes anti-oligopolio y anti-trust, digamos, que en Argentina no han funcionado cuando sirve el libre mercado, es decir, hay 75 molinos harineros, pero no, ¿cuánto tardan en juntarse los 20 o los 30 y ponerse de acuerdo en un precio? Cuando uno dice, che, entró carne barata de Brasil de cerdo, ¿y cómo es? O de Bélgica, voy a decir, como los belgas tienen que importar el maíz, tienen un frío bárbaro, tienen que ponerle gas, no tienen gas, tienen que calefaccionar los cerdos, ¿cómo llega una tonelada más barata acá de cerdo? Bueno, ellos dicen, el mercado mío interno, yo no lo reviento, es decir, no bajo el precio como sería lo lógico, sino lo exporto. Entonces, ellos siguen ganando en su mercado interno y afuera no les importa eso, el valor marginal que va, le ponen un poco técnico la historia, pero es así, ellos dicen, no sé, en Argentina, no es un ejemplo de lo mío, pero bueno, yo también soy metalúrgico, la chapa argentina es más barata comprarla en Brasil que comprarla en Argentina. Claro. Porque como él está protegido, está aquí, hay aranceles para hacer lo demás, él en este mercado lo vende más caro porque puede, en el mercado exterior lo vende más barato porque tiene que competir. Entonces, también hay un juego bastante, bastante difícil, el libre mercado, la verdad que en ningún lugar del mundo soluciona todos los problemas. Bueno, ahora, aparentemente en Estados Unidos hay alguien que defiende a muerte a las empresas estadounidenses como Trump, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y aparte prohíbe entrar los limones nuestros, prohíbe, es decir, cuando nos vamos los limones no se los vendimos nunca más. Sí, 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 yo me acuerdo que fue Macri a poder, a ver si le vendían los limones. Bueno, él se maneja también con la lógica de quiénes son los productores de limones míos se van a jorobar, tengo un lobby, ellos tienen muy oficializado el tema de los lobbies, entonces, los de los limoneros me pusieron plata en la campaña, yo cumplo con... y es todo por derecha, ¿no? Es decir, mucho más que de derecha acá que nunca se sabe de dónde provienen los fondos, ¿no? Pero de la política que es una gran cuestión pendiente de este país, ¿no? De dónde viene la plata de la política y qué banca la política, ¿no? Es un debate muy, muy interesante. ¿Qué te parece? Ahora, bueno, de todas maneras marca una diferencia entre lo nacional y lo provincial, ¿no? La provincia que encara esto que sería algo equivalente más o menos a una Secretaría de Comercio o algo así que desapareció en la nación, desapareció. Y es voluntario igual el plan, este es voluntario, se adhieren los que quieren y los que tomen un compromiso con la provincia, no tenemos ninguna contrapartida, sino que nos autoimponemos una limitante. Bueno, te puedo hacer una pregunta personal. ¿Y vos por qué aceptaste? A mí me parece que que puede servir para tener un límite de precios para todos. también me parece que muchas iniciativas se quedan en Rosario y en Santa Fe. Y me parece que, ¿viste? Había firmado Rosario, Santa Fe, Rafaela. Otra vez, muchachos, estamos igual. Parece que el gobernador está a 30 kilómetros, pero otra vez estábamos con este tema en boga. Digo, bueno, la verdad que Venado Tuerto y la región tenemos un desarrollo y nos comprometemos a esto. 90 días. Sí, yo tengo la esperanza de que los precios a este nivel van a se cambiaran. Yo tengo gran fe en eso. Tengo mucho miedo a la desocupación, mucho miedo a la recesión. Ya se está viendo acá, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Tenemos mucha suerte en la zona agrícola, hay una muy buena cosecha, esperemos que esta lluvia después deje terminar y eso mueve los camiones, mueve las cosas y eso siempre pone de buen humor. Es un poco mundo aparte, ¿no? Sí, pero no tengo idea de lo que es Abel Lomas de Zamora o Avellaneda, es muy difícil entender. Seguro que no es igual. Claro, entiendo que ellos no, bueno, la cantidad de empleados públicos nuestra es baja, en general, digamos, comparado a Buenos Aires inclusive, ¿no? Están todos los ministerios y todas estas cosas, es una localidad probablemente una de las más prósperas del país con un PBI interesante. No cabe duda. Es difícil poder posicionarnos en un lugar distinto, es decir, como siempre digo, una cosa es hablar de la muerte y otra es morirse, ¿no? Ya lo creo. Martín, como siempre te agradezco que hayas venido poder charlar de estos temas, ¿no? Así que bueno, por 90 días, allí es muy barato, está esta posibilidad. Gracias otra vez, Martín. Gracias. Nosotros nos vamos, mañana, si Dios quiere, a las 20, estamos aquí otra vez. No se vayan, llega Noticias en HD con Emanuel Fuertes. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.